Luis patinando sobre hielo, miren como esta la montaña estamos patinando y hay mucha gente patinando aquí en este lago, este lago es inmenso inmenso, se congela completito y denme un me gusta si ven el video y aqui esta Brandon y miren esta chuleria miren esta chuleria miren esta chuleria ok mi gente bye bye ok